muy buenas tardes hoy me da gusto estar aquí con ustedes porque esta hora de veras trabajamos todos para que estuviera y felicito a cada uno de ustedes que estuvo presente en la atención ciudadana este viendo revisando impulsando que esto suceda esta obra no es nada sencillo trabajamos mucho desde héctor desde los señores que cada uno de ellos el comité vecinal para que se realizará esta obra su servidor entonces yo sí los invito a que siempre vean los resultados hoy esta obra es gracias al trabajo de todos ellos que realmente creyeron en esto y que estuvimos incisivos incisivos en que saliera y así vamos a hacer muchas cosas se llama el de la comisión que es el superintendente navarrete navarrete también le agradecemos porque también puso de su parte para poder realizar estos trabajos y créanme que luchamos mucho para esto pero bueno ya está vamos a inaugurar y por último pues que dios los bendiga a todos y que sigamos trabajando en equipo gracias vamos a brindar un fuerte aplauso a nuestro presidente municipal ardor furbiola román 3, 2, 1, fuego, vámonos fuego fuerte el aplauso ahí está ya el agua ahí está ya el agua para que todos ustedes nuestros amigos de progreso a través de sus cosechas del ganado salgamos todos adelante en esta bonita comunidad de progreso fuerte el aplauso para todos ustedes y muchísimas gracias que tengan bonita tarde muchas gracias gracias